Una encuesta realizada por Buendía y Márquez posicionó al candidato de Morena, Omar García Harfuch, y a Margarita Zavala del bloque opositor como los favoritos en las intenciones de voto por la gubernatura de la Ciudad de México. En la encuesta realizada exclusivamente para El Universal, en el potencial de voto, la diputada del PAN, Margarita Zavala, cuenta con un 15%, mientras que Santiago Tawada contaría con un 10%, al igual que la alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas. Por su parte, el aspirante de Morena que lidera las preferencias es Omar García Harfuch, con un 46%, Clara Brugada, que cuenta con un 36% de apoyo, mientras que en tercer lugar estaría Hugo López-Gatell, con un 29%. En cuanto a nivel de reconocimiento de los candidatos del frente, Margarita Zavala cuenta con un 67%, y Sandra Cuevas con un 59%, mientras que Santiago Tawada solo es reconocido por un 36% de la población. En tanto, los aspirantes del partido Guinda también cuentan con un alto nivel de reconocimiento entre los capitalinos, pues la encuesta mostró a Hugo López-Gatell con un 72% de reconocimiento, mientras que Harfuch cuenta con un 67% y Clara Brugada con un 64%. Caraping anterior a Hugo López-Gatell